Hola, un saludo y bienvenidos. Bueno, estamos en Marvelous Designer, tengo el cepeto avatar hembra, o sea, mujer, y quiero hacer este diseño, para que lo veáis, aquí, quiero hacer este diseño, la parte superior, o sea, que es la parte del busto y la parte de las sombreras, junto con la parte inferior de la manga, bueno, prácticamente toda la manga, o prácticamente todo el modelo, y da igual si utilizáis este avatar, como si utilizáis otro avatar, podéis utilizar vuestros propios avatares, aquí lo que os voy a mostrar es mi forma de trabajar cuando se trata de hacer, digamos, diseños ajustados al cuerpo, ¿no? No importa la forma que tenga, siempre, es decir, el modelo, por muy complicado que sea, se puede realizar perfectamente aquí dentro, sin ningún tipo de problema, lo único que, bueno, hay unas formas o unas maneras de trabajar, y bueno, yo os voy a mostrar un poquito como lo hago yo, para que tengáis una visión más clara de lo que podéis llegar a hacer con el programa. Así que, si os fijáis, aquí tengo Line, voy a mover esto, no lo veis, pero bueno, es el grabador que tengo por aquí en medio, lo voy a mover a un sitio que no me moleste, vale, perfecto, bueno, es esta herramienta de aquí, veis que aquí tiene unas tijeritas, vale, pues si hacéis esto, se corta, para que lo entendáis, si hacéis clic, o sea, un clic aquí, pues bueno, pues ya está, ya lo tenemos aquí, lo podemos desplazar, y todas las herramientas que tenga un clic, por ejemplo, si tú quisiera trabajar con la versión de esto de aquí, pues nada, retopología, por ejemplo, y ya está, ¿no? Vuelve a su sitio y no hay ningún problema. Bueno, sin quererme enrollar mucho, lo que podemos ver aquí en la línea esta es que tenemos líneas de patrón y líneas de avatar. Nosotros vamos a trabajar con la edición, digamos, de las líneas sobre el avatar, o sea, con esta herramienta de aquí, lo que hace es crear unas líneas y luego la cierra, y luego pues con la herramienta flatten lo que haremos será hacer un clic cuando veamos que cambia de tono, o sea, en el momento que veamos que no siempre acierta la primera, pero, veis, ahora hacemos un clic y pulsamos la tecla Enter, o sea, Intro, y fijaros como ya tenemos aquí el patrón que acabamos de diseñar, ¿no? Vale, pulsamos la tecla Q, seleccionamos, suprimimos, editamos la línea del avatar, que es para seleccionar estas líneas, y editar significa que podemos modificar el modelo. Seleccionamos un vértice y lo podemos mover y estirar donde nosotros queramos. Y si nos gusta, por ejemplo, el cambio que hemos realizado, flatten nuevamente y simplemente pues sería volver a seleccionarlo, hacemos un clic, no acertamos siempre a la primera, por eso decía, hay modelos que sí, que es rápido, y bueno, quizás, voy a hacerlo fuera, ahí, perfecto, ahora simplemente es intro y si os fijáis, pues bueno, se adapta un poco a lo que es la curvatura del patrón debido a que tiene el pegado a 3 milímetros del cuerpo, ¿no? Vale, perdón. Voy a carraspear un poco, o sea, lo que voy a hacer es un problema que tengo, sobre todo por la mañana, y no es que beba ni mucho menos, no bebo nada, pero bueno, es lo que ocurre a cierta edad, cuando empezamos a hablar mucho y llega un momento que la garganta pues te pasa factura. Bueno, dicho esto, bromas aparte, vamos a hacer lo mismo otra vez, Q, seleccionamos, suprimimos, esta la vamos a editar nuevamente, pero haremos doble clic, la suprimimos con la tecla suprimir, y acordaros, Q, para seleccionar, Z, si queremos trabajar con el modelo, y intro para convertir en patrón. No lo voy a convertir ahora, las líneas que vaya realizando, hasta que tenga algo más avanzado, así que vamos a empezar con la edición del avatar, nos fijaremos cuál es la parte que nos interesa dibujar primero, entonces vamos a centrarnos en el busto, o sea, en la parte central del busto, si os fijáis, pilla medio busto, pero bueno, vamos a trabajarlo primero rápidamente, y luego iremos modificándolo, veréis que haré algunas líneas raras, pero bueno, os lo voy a explicar a medida que las vaya realizando, así que vamos a empezar por la parte superior de aquí, y llegaremos a la línea final, más que nada para lo que le diríamos la varilla, no lleva, pero tiene un diseño por aquí debajo, que corta el modelito, si os fijáis, hay una línea aquí y una línea abajo, que es la unión de la parte inferior con la parte del busto, así que vamos a empezar con esta línea, más o menos por aquí, ya que la chica tampoco es que tenga, pero bueno, ahí está el modelo, vamos a intentar hacerlo por la parte inferior de abajo primero, por aquí, vamos a tirar recto, bien, vamos a curvar un poco, no os preocupéis por las líneas que se vean ahora muy rectas, no pasa nada, vamos a ir curvando un poco más, un poco más, y vamos a hacer una comprobación lateral, para ver hasta dónde nos interesa llevar la curva, entonces podemos curvar aquí un poquito más, y subimos hasta aquí, y entraremos hacia adentro del busto, para darle un poquito de forma redondeada, clic, y ahora simplemente pues hemos dicho que nos centraríamos en la parte más interna, ahora trabajaremos en la parte interna, vamos a entrar un poquito, más o menos, intentaremos llevar la misma longitud de línea, que luego esto no nos preocuparemos ahora mucho, porque luego lo podemos arreglar sin ningún tipo de problema, por aquí, por aquí, subimos aquí, y cerramos, perfecto, ahora esto nos va a servir perfectamente, bien, lo podemos arreglar aquí, o simplemente pues lo dejaremos ahora así, bien, siguiente, vamos a crear una línea superior aquí, en esta parte de aquí, hacia arriba, hasta cerrar aquí, vale, y ahora viene lo bueno de esta herramienta, que es como si esto ahora fuera una tela, aunque no la tenemos, pero necesitamos hacer los cortes estos de aquí, entonces vamos a trabajar de esta forma, vamos a hacer un en línea recta, no nos preocuparemos ahora de que se vea curvo, sino simplemente vamos a trazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a trazar 6 o 7, las que creamos más o menos conveniente, una más, aquí, otra, vale, vamos a trazar otra última, aquí, perfecto, ahora esto no os preocupéis, porque esto está bien, si queremos redondear un poquito más las líneas, simplemente deberemos ir a Edit Line Avatar, tal cual, y colocarnos más o menos por aquí, por el centro, botón derechito, y añadimos un punto de curvatura, Curve Point, aquí, ahora nos colocamos en la parte esta de aquí, pulsamos el botón, bueno, sin soltar, simplemente hacemos clic en la parte de la curva, así, y aquí hacemos lo mismo, vamos a añadir un punto de curvatura, y vamos a colocar varios puntos, o sea, en el centro, para, y los podemos mover, eh, quiero decir que si ahora seleccionamos el punto este, se puede mover hacia abajo o hacia arriba, eh, añadimos punto, añadimos punto, y añadimos otro punto aquí, vale, ahora, seleccionamos este punto, lo movemos, seleccionamos este punto, y haremos aquí varios ajustes para redondear bien, digamos, para que el patrón, pues, se redondee y no nos caiga en líneas rectas, que no pasa nada, de todas maneras se adapta bien, y listo. Y ahora, para que lo entendáis, eh, voy a pulsar Z, y, bueno, voy a pulsar primero Q, y ahora voy a pulsar Z, y, eh, el flatten, selecciono el flatten aquí, herramienta flatten, y fijaros, como, todo eso son patrones, es decir, si yo selecciono este, pulso Shift, selecciono este, a ver si puedo seleccionar varios, así, solo para que lo veáis, ahí, perfecto, y ahora pulsar a intro, aquí tengo tres patrones, o sea, prácticamente, todo esto ya se convierte en patrones, voy a pulsar Z, no lo voy a tocar, simplemente era para que lo vierais, eh, o sea, que todas las piezas de estas de aquí, prácticamente, son, son patrones, eh, entonces, para comodidad, ahora, seguiremos diseñando el resto del modelo, hay limitaciones, por ejemplo, no puedo pasarme hasta la parte de atrás, sin, eh, sin, o sea, de, o sea, no puedo pasarme hacia la parte de atrás completamente, sin riesgo de que luego el patrón no cae, no salga bien, ¿no? Pero bueno, lo importante ahora es que el patrón, o sea, tracemos el diseño a medio cuerpo, y luego ya haremos las uniones pertinentes con un merge, entonces, vamos a continuar, control Z, y seguimos con línea de avatar, vale, el siguiente paso sería esta parte de aquí, y conviene a efectos de diseño, que hagamos una, o sea, que hagamos como si tuviéramos, hiciéramos, digamos, lo que es un cuarto de frontal, es decir, vendríamos por aquí, vendríamos por aquí, tic, nos colocaríamos en el costado, más o menos así, bajaríamos, epa, si pulso la tecla derecha, se me va el modelo, así que, vuelvo a empezar, vale, bajo el modelo, lo voy a dejar más o menos por aquí, luego lo puedo modificar, porque ahora no estoy viendo bien por dónde voy, vale, voy a bajar, a ver, necesito ver esto, vale, hacia abajo, voy a bajar por aquí, más o menos, y evitaré este agujero de aquí, para evitarme problemas, entonces, haré un clic aquí, en la parte esta de aquí, y me voy a ir aquí, o un poquitín más para adentro, para hacer, digamos, lo que es la parte esta de aquí, la punta esta, vale, hago clic, ya tenemos lo que sería el costado, o sea que, para que lo veáis, esto prácticamente sería el costado, pero hay que diseñar las líneas estas, entonces, en vez de hacer el patrón directamente aquí, lo suyo, bajo mi punto de vista es, pues, hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once líneas, dividiendo el patrón, pues, de la manera que nosotros creemos, que debería de estar, y luego hacemos un, un mirror, y tenemos ya prácticamente el patrón, hecho en el, otro lateral, entonces, tenemos esta línea de aquí, me voy a unir, esta parte de aquí abajo, que está un poquito por aquí, o sea, me voy al, a línea de avatar, me vengo aquí, una, y me voy, hasta aquí, tenemos esta línea de aquí, hecha, que sería la parte esta de aquí, y a partir de aquí, podemos, empezar a diseñar el resto de líneas, o sea, una, aquí tendríamos, una, dos, tres, cuatro, cuatro, que vendrían, eh, por el centro de por aquí, nos caería por aquí, o sea, una línea que vendría de aquí, por aquí, más o menos, por aquí, y vendría más o menos por aquí, y vendría la línea desde aquí arriba, más o menos por aquí, por aquí, voy a intentar hacerlo así ahora, bueno, sí, podía haberlo hecho directamente así, que esta sería una parte del patrón, o sea, esto de aquí, si yo pulso flatten, para que tengáis en cuenta, qué es lo que va a ocurrir, porque conviene a veces, eh, seleccionar el flatten, a ver si tengo un poquito de suerte, y, 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 el modelo se las traen, no sé, ahí, esto es lo que estamos viendo ahora, luego esto se va a curvar, como es lógico, y lo curvaremos aquí dentro, quiero decir que, luego lo vamos a curvar aquí, que es la parte esta de aquí, entonces tengo, una, dos, tres, y cuatro, que, esta parte de aquí, me llega más o menos por aquí, porque, eh, tenemos esto de aquí, que no me había fijado yo, vale, perfecto, entonces, esto tendría que ser más corto, entonces vendría por aquí, que sería la parte de la cintura, vale, voy a hacer aquí una cosa, ahí, y, y, desde este punto hasta, voy a bajar un poco, hasta aquí, perfecto, entonces, este punto de aquí, con el Edit Avatar, puede pasar dos cosas, que si lo borro, se me estropee, la línea, que no me interesa estropear, así que, esta línea, es la que, me gustaría a mí, modificar, voy a, seleccionar el punto, lo voy a eliminar, si elimino este, vale, ahora sí, este es el punto que me va, vale, necesito crear una línea aquí, perfecto, esta la quito, y esta de aquí, la voy a, no me deja, bueno, pues si no me deja, no pasa nada, esto lo voy a, modificar, es decir, voy a crear un punto, aquí dentro, Edit Line, la edito, añado un punto, y la voy a llevar aquí arriba, así, bueno, no, la voy a poner hasta aquí, porque es que si no, me va a modificar, todo el modelo, vale, esta la voy a dejar aquí, así sin ningún problema, luego lo puedo modificar, así que ahora sí que puedo ir añadiendo por aquí varias líneas más, o sea, sin ningún tipo de problema, vale, seguimos, añadiendo líneas, por aquí, vale, por aquí, y esta que me va a venir por aquí, sí, porque esta será una, esta será otra que se irá para allá, esta será para allá, para allá, y para allá, perfecto, vale, ahora, vamos a, hacer un clic aquí, venimos por aquí, vamos bajando, perfecto, y luego haremos las curvas correspondientes, hasta aquí, hasta aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí, vale, perfecto, yo creo que ahora, esto está bastante bien, ya tenemos, un cuarto de patrón, luego haremos la parte trasera, que se puede hacer ahora, sin ningún tipo de problema, hacemos exactamente lo mismo, pulsamos la tecla Shift, si pulsamos Shift, se nos crea una guía, y podemos intentar centrarla, y podemos centrarla aquí, perfecto, está más o menos en su centro, no al 100%, pero, y ahora lo que nos interesa es esto de aquí, o sea, que venimos más o menos por aquí, y la llevamos hasta aquí, clic, ya está, ahora simplemente tenemos que, alinear las líneas de éstas, con la parte de atrás, es decir, esta parte de aquí, clic, Shift, una, bueno, lo de la curva, ha sido, si os fijáis, así que si no, si no queremos que se nos curve, lo suyo, pues bueno, es venir aquí, y subir un poquito, vale, una, y ahora ya el resto, pues más o menos, luego esto lo podemos ir limpiando, porque no hay ningún problema, es decir, podemos venir aquí, más o menos, aunque tampoco es algo que afecte mucho al modelo, que en vez de que sean líneas rectas, las podemos curvar, o sea, para que se vea un poquito más decorativo, es decir, podemos subir por arriba, y hacer curvitas por aquí, pero bueno, luego esto ya, hay que pensar en una cosa, si empezamos a sacar curvas, modificaremos mucho el modelo, y hay que hacerlo antes de cortar, es decir, yo aquí ahora, esto lo tengo muy, muy ancho, y pues me gustaría, poner aquí, otra línea más, ahí tengo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la parte superior, una, dos, tres, cuatro, cinco, y a esta la voy a cortar aquí, y listo, ya está, o sea, esta se va a unir con esta, y ahora sí, ahora es cuando, pues tendríamos que, ahora ya prácticamente tenemos, el modelo, del, del, del avatar este, listo, o sea, que una vez tenemos, la parte esta, ya tenemos prácticamente, con un mirror, tanto en un costado, como en otro, o sea, sin ningún tipo de problema, entonces, esta línea simplemente, la vamos a sacar, pero la eliminaremos, como patrón, ahora mismo no nos sirve, así que, el siguiente paso, pues sería, arreglar, un poco, la forma que queremos, que se vea, es decir, si queremos, que alguna línea, se esconda, como por ejemplo, aquí, que se esconda por aquí, pues podemos, añadir, otra línea, haciéndola, haciendo ver, que viene por aquí, y por aquí, ya está, o sea, esto es una pieza, que tenemos que saber, que vendría, y cazaría, en el interior, de la pieza, esta de aquí, luego, los grosores, ya es otro tema, luego ya lo iremos viendo, así que, por ejemplo, esta línea de aquí, si seleccionamos, el edit line, esto lo podemos ir quitando, es decir, podemos eliminar, lo que ocurre, es que va a pasar esto, entonces, podemos eliminar, los puntos, para que lo sepáis, y los podemos, luego mover, de la manera, que he comentado antes, lo digo, porque a veces, conviene, o no conviene, a mí en este caso, las líneas, vienen redondeando, están bien, pero, podrían estar, un pelín, más hacia arriba, y esta, pues podría estar, un pelín, más, hacia aquí, así, y esto, en vez de ir, hacia abajo, pues, me gustaría, que fuera, la inversa, o sea, girar, la línea, esta de aquí, entonces, lo que voy a hacer, es añadir un punto, add point, y, la voy a invertir, un poco, entonces, en vez de, que haga, este corte, limpio, o sea, que eso es, una línea, demasiado recta, lo que voy a hacer, es curvada, o sea, o sea, que se curve, perdón, la voy a, eliminar, voy a darle, botón derechito, y añadimos, un punto de curvatura, y entonces, sí, que se curva, entonces, ahora sí, y está lo mismo, punto de curvatura, movemos un poco, sin exagerar, para que la línea, para que la línea, se vea, más limpia, y esta la subiremos, un poquito, con un punto de curvatura, o, la bajaremos, un poco, para la parte de la espalda, para que se vea, un poquito mejor, así, y este punto, pues un momento dado, lo podemos bajar, fijaros que, a ver si me permite, vale, y este, voy a, bajarlo un poquito más, ahí, perfecto, ahora sí, ahora me gusta más, esta la voy a estrechar, un poquito más, hacia arriba, hacia arriba, vale, perfecto, ahora sí que me, me convence un poco más, y este puntito, luego, ya los iremos, modificando, es decir, los podemos sustituir, a los puntos estos, añadiendo, una línea, o sea, un punto de curvatura, nos acercamos, lo máximo, para que lo pongamos, lo podamos manipular bien, y seleccionamos aquí, y añadimos un, punto de curvatura, entonces, este punto de aquí, lo podemos eliminar, ya, automáticamente, hace esto, ¿no? es decir, colocamos, un punto, y, lo redondeamos, para que no se vea tan, tan de esa manera, ¿no? entonces, esto, a la hora de hacer el modelo del patrón, pues, se va a ver, bastante bien, es decir, como este corte de aquí, pertenece al patrón este de aquí, pues, vale, a ver si puedo, si os fijáis, esto, es esto, o sea, el corte, viene limpio, o sea, esto le pertenece aquí, y esto, pues, es algo tan fácil, como, venir aquí, moverlo un poco, luego, ajustaremos, la, el grosor, pero, para que se entienda, esta es la curvatura, y, sorpresa, tiene costura, o sea, que, no vais a tener que, prácticamente, hacer nada, porque, hemos cortado, dentro de un patrón, cerrado, y esto, pues, es una gran ventaja, vale, dicho esto, yo creo que, media horita, para esta primera introducción, es una buena, una buena idea, parar, digamos, lo que es el vídeo, hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, donde, vamos a diseñar, lo que es la parte, del brazo, esto ya, es otro sistema, de corte, haremos, haremos igualmente, el modelo aquí encima, y luego, haremos, que tenga la misma forma, redondeada, hacia el exterior, modificaremos el patrón, como es lógico, en, en, aquí, la parte esta de aquí, y ya está, y bueno, pues nada, vamos a, dejarlo aquí, 29 minutos, y, nos vemos, en, el siguiente vídeo, os dejaré, eh, bueno, suscribiros, y, si, apuntáis en la campanilla, pues bueno, pues, eh, sabréis cuando subo el próximo, o sea, el siguiente vídeo, para que podáis ver, el, el modelo como queda, bueno, pues nada, venga, un saludo, y, hasta el próximo vídeo, hasta luego, hasta luego,